Melisa Estrella En el año 2007 se consolida como reina hispanoamérica, así como Miss México ese mismo año, obteniendo el título del rostro más bello yambal y Miss Amistad. Después participa como azafata en Fexpo Santa Cruz Bolivia 2011, por lo que hoy Melisa Estrella inicia una nueva faceta como conductora en el noticiero de Canal 7 Nogales, formando equipo con Irán González Machi todos los días a partir de las 9 de la noche. Bienvenida al equipo de Canal 7 Nogales, ella es Melisa Estrella.